tekashi aparece en terrible condiciones pero antes recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas solamente tiene que suscribirte al canal activa la campanita notificaciones deja tu like comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta y estará participando en este sorteo universal comencemos como ustedes saben tekashi tuvo una gran pausa en su carrera debido a una sobredosis que éste obtuvo por el exceso de cafeínas y patillas adelgazantes en ese momento éste hizo un comunicado que no era tan grave lo que le había pasado pero éste decidió tomarse un tiempo y descansar y bajar esa librita de más que éste dice que obtuvo y que no se siente conforme con ella hoy en día podemos ver un vídeo que se ha filtrado en redes sociales donde se ve con un estado crítico se ve un tekashi muy descuidado algo que no es costumbre en él ya que éste se mantiene siempre con una figura fresh vamos a ver este vídeo que seguro ya ustedes han visto hasta el momento solamente se ha filtrado este vídeo el cual ha preocupado mucho de sus seguidores por su estado de salud y también por la gran pausa que éste tiene en su carrera el rapero tekashi sydney estuvo desaparecido desde el 11 de septiembre por razones desconocidas pero en el día de ayer se dio a conocer la noticia de que tekashi sydney fue hospitalizado de emergencia debido a una sobredosis algo que no le asentó bien a sus seguidores ni a su hater de inmediato salieron a relucir los rumores de que éste iba a volver a prisión por consumir drogas pero éste rápidamente aclaró que éste no usó ningún tipo de droga ilegal ya que la sobredosis se produjo debido a la gran cantidad de cafeína que éste introdujo a su cuerpo también éste se tomó dos partidas adelgazante ya que según sus criterios éste se encuentra en sobrepeso y por este motivo éste se desapareció de redes sociales y éste dice que no volverá hasta conseguir las 160 y en desesperación para conseguir esta libras fue que éste se tomó las dos partidas así que ustedes saben tekashi fue dado de alta pero por el momento se encuentra bajo observación debido a la decaída que éste obtuvo esperemos pronta recuperación y recuerda que todo lo que está pasando en el entorno de tekashi sydney lo mantendremos informado por este canal así que suscríbete activa la campanita notificación comenta deja tu opinión sobre todo esto y nos vemos en otros vídeos